El Museo de Bellas Artes Tomamos una panorámica y admiramos la cúpula interior de la que fue iglesia en el convento y seminario San Pío V Cruzando por el claustro con recuerdos históricos llegamos al patio del embajador Vic Que vamos a conocer en profundidad, aunque antes vamos a narrar su historia Jeronimo Vic y Valterra, valenciano, varón de Iaurí, fue destinado como embajador de España ante la Santa Sede por el rey Fernando el Católico en el 1507 Y con posterioridad le renovó el nombramiento a Carlos I En su estancia en Roma quedó inmerso en el periodo del Renacimiento Que retomó los elementos clásicos y determinó una nueva concepción del hombre Habiendo nuevas formas de percibir el mundo con la difusión del humanismo y la reactivación del conocimiento y el progreso Legiada para las artes, las ciencias y la cultura El embajador, hombre sensible, quedó impactado por la influencia renovadora Y cuando regresó a Valencia en 1521 Traía la idea de realizar un sueño La construcción de un palacio al estilo renacentista Que tanto le había impresionado por su originalidad y belleza en su estancia italiana Lo hizo realidad en 1527 La más bella estructura de aquel palacio perdido Era el patio italiano que ahora contemplamos En 1859 Esto es, 332 años después El palacio fue derribado para construir una enorme cinca de pisos Estaba situado en la calle hoy llamada del embajador Vic Algunos elementos de aquel palacio Fueron rescatados y conservados por la Real Academia de San Carlos de Valencia Algunas piezas se rompieron Quizás debido a los traslados Hasta que en el 2007 se pudo montar En este Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia Donde luce sus formas clásicas con renovado esplendor Que sorprende a quien tiene el placer de contemplar Esta hermosa construcción realizada en mármol blanco de Carrara Se desconoce si ya vino tallado o vino en bruto Y fue tallado en Valencia Lo cual parece posible Porque los canteros valencianos eran dominadores de la piel y del mármol Expertos artesanos privilegiados Que mantenían los fueros de Roma Gentes con cultura propia que convivían manteniendo diferentes creencias Se respetaban y eran respetados Podemos apreciar Sus elegantes ocho columnas clásicas y triples en los ángulos de su base cuadrada Con capiteles de estilo corintio Arcos, cornisas y frontones delicadamente elaborados Contiene un recurso arquitectónico utilizado en el arrecimiento Que consiste en combinar arcos de medio punto Con otros adentelados llamados cortiles La promoción del azul ocurre en el siglo XV Con la expresión de un nuevo orden de pensamiento Con la reforma protestante de Lutero Que desprecia el color rojo papista de la liturgia católica Y adquiere el color azul Como símbolo de sus ideas A partir de entonces El rojo y el azul Fueron colores contrarios Es conocido Las personas Tenían y tenemos Creencias arraigadas en mitos y supersticiones Y una de ellas tiene relación con el color azul Y es que en las Islas Baleares Persiste la idea de que el color azul En las casas Tiene relación con la creencia y eficacia Contra los duendes Y malos espíritus o demonios Y como estas Islas Serían lugar de paso De los navegantes de la época Este mito Pudo venir o salir Desde estas Islas A los países revereños Del Mediterráneo Malos espíritus o demonios